Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 y en el día de hoy, gente, vamos a conocer algunas de las cosas más importantes que son necesarias saber antes de comenzar a jugar. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Y en primer lugar, gente, comenzamos con los estilos que tienen mucho peso en la historia del juego además de formar un aspecto muy importante de todo lo que ocurre en la ciudad. Los estilos podremos encontrarlos en todas partes, ya sea en coches, en ropas, en las armas, en los implantes... Tal y como nos mencionaban en el vídeo oficial, podríamos decir que es algo así como las pinturas de guerra. Dicho esto, en la Night City de 2077 podemos encontrar cuatro estilos predominantes. Cada uno de ellos con unas características diferentes con su propia historia y estatus social. Comenzamos con el primero de ellos, Kits, los cuales la verdad son bastante llamativos y podremos reconocer fácilmente porque van cargados de tatuajes, iluminaciones, cromados por todos lados y esos pelos con colores neón tan llamativos. Digamos que para ellos lo más importante ante todo es el look, la funcionalidad queda relegada a un segundo plano. A continuación tenemos el entropismo. Si nos remontamos unos años atrás, hasta el 2020 a 2023, cuando estalló la Cuarta Guerra Corporativa, sería el momento en el que nació el entropismo. Debido a la larga crisis que se desencadenó, esto obligó a la gente a buscar maneras de sobrevivir a toda costa. Por lo que para ellos la prioridad número uno era cumplir su función por encima de todo, ¿vale? El objetivo era lo principal. Digamos que no le dan tanta importancia a la estética. Vamos con el neomilitarismo. Como podemos observar, con aspecto elegante, corporativo y militarista. Evidentemente, ligado a esto viene que se encuentra sobre todo en las zonas más ricas de la ciudad. Su lema principal es la esencia por encima del estilo. A continuación y por último, gente, tenemos Neo Kids, ¿vale? Digamos que es un estilo que está ligado a los famosos, las estrellas de la neurodanza, los grandes magnates. Se trata de gente que tiene muchos recursos económicos, herederos de fortunas corporativas, grandes ejecutivos, etc. En un momento se separaron del neomilitarismo, ¿vale? Lo dejaron atrás para volver un poco a sus raíces, ¿vale? Las del Kids. Eso sí, con un aire como más renovado, ¿no? Más fresco, más cool, ¿no? Podríamos decir. La verdad que si nos fijamos en estos cuatro estilos, representan bastante bien, ¿no? Lo que serían como cuatro tipos de clases sociales que conviven dentro de la propia ciudad. Y a continuación vamos con otro de los aspectos también muy relacionados a las calles, que serían los tipos de bandas que podemos encontrar en Night City. Comenzamos con los Maestron, una de las bandas más conflictivas de la ciudad. Cuentan con ciberópticas y potenciadores de reflejos. La banda de los Maestron la podemos encontrar en Distrito Watson y también al norte de Kabuki. Creo que bastante reconocibles, además, ¿no? Por su aspecto tan peculiar. Y que además de ser una banda muy conflictiva, evidentemente, pues tienden a tomarse la justicia bastante por su mano. Los Valentinos, principalmente concentrados en el territorio del Distrito de Heywood. Y además son la banda más numerosa del juego, que veneran a Dios y a la Santa Madre. Todo el mundo sabe que se dedican a actividades completamente ilegales, que casualmente suponen una de sus mayores fuentes de ingresos. Además de todo esto, tienen arraigados valores de lealtad y mucho apego a la familia. Y a diferencia de otras bandas, la verdad es que no tienen problemas de recibir miembros de otras razas o grupos étnicos. Últimamente han crecido bastante las tensiones entre estos pandilleros y la banda que vamos a ver a continuación, que serían los Sixth Street. Para que nos entendamos, los Calles 6, gente. Imagino que por las imágenes ya os habréis dado cuenta que tienen un exagerado sentido de patriotismo. Pueden notarse por los colores, los sombreros y, por supuesto, un enorme amor a sus queridas armas. Y a continuación, gente, tenemos los Voodoo Boys, ¿vale? Que están establecidos en la zona de Pacífica. Los Hijos del Voodoo, la verdad es que son como una de las bandas más exclusivas del juego, porque es de las que con menos miembros cuenta. Tanto es así que es que no se sabe realmente cuántos son. Todos son cifras estipuladas. En el tráiler se menciona que son como una leyenda urbana para causar miedo a los Neutroners, ¿vale? Los Neutroners serían algo así como piratas informáticos. Y a su vez ellos mismos son increíbles piratas informáticos, ¿vale? Hackers. Se mantienen bastante apartado de todo lo demás dentro de su propio territorio, que como ya he comentado es pacífica. Y últimamente se han visto envueltos en bastante conflictos con las siguientes de las bandas, los animales. Unos tíos tremendamente cachas, pirados, también muy reconocibles estéticamente. Evidentemente podríamos decir que son como los matones o los machacas de la ciudad y desde luego están tremendamente enganchados a chutarse todo tipo de mejoras. Si os dais cuenta, de momento, gente, hemos visto bandas de afroamericanos, bandas de hispanos, bandas de patriotas americanos. Evidentemente no podrían faltar los asiáticos. Así que vamos con la siguiente que es Tiger Cloud. O lo que sería en español, garras de tigre. Los podemos encontrar en Japantown, en Charter Hill, Kabuki y evidentemente gente en Lighted China. Son especialistas en el mercado negro, controlan todo este tipo de negocios turbios de la ciudad. Y con las imágenes, imagino que ya os habréis dado cuenta que tienen una metodología y una estética bastante similar que nos recuerda a la Yakuza japonesa. Y a continuación, gente, vamos con la banda de las Mox, que se formó a raíz de que los garras del tigre se pasasen un poquito de la raya, ¿vale? Tras el asesinato de Elizabeth, Liz y Borden, se formó esta nueva banda que la verdad es que no tienen un territorio aislado. Las podemos encontrar por ahí repartidas, aunque sí que es cierto que fácilmente podemos dar con ellas en el subdistrito de Kabuki. Entre sus integrantes podemos encontrar profesionales del sexo y una estética bastante basada en prendas ligeras. Por último, gente, podemos encontrar otros grupos o bandas que digamos que viven más al margen de todo, como pueden ser los Gruites o Espectros, los Carroñeros o los propios Nómadas, que como su propio nombre indica, van deambulando de las proximidades de unas ciudades a otras, pues dependiendo de las temporadas y los trabajos que estén realizando en ese momento. Y ojito, que aunque parezca que viven totalmente ajenos a la sociedad, ¿vale? Conservan sus viejas tradiciones, ya que su legado se va pasando generación tras generación. Teniendo en cuenta, gente, todo este apartado más social, vamos con lo que serían vehículos y armamentos, los cuales podremos ir desbloqueando y consiguiendo dependiendo, evidentemente, de nuestra situación económica y de los trabajos o encargos que estemos realizando. En primer lugar, gente, tenemos los vehículos utilitarios o económicos. Evidentemente, creo que todo el mundo vamos a utilizar estos al principio del juego. No es que sean la gran maravilla, pero sí que van a ser mucho más accesibles que otros vehículos. Y al fin y al cabo, digamos que cumplen su función. En otra categoría, podríamos encontrar los vehículos ejecutivos, que evidentemente están exteriormente más guapos. Tienen unos acabados mucho más cuidados, tanto exteriormente como interiormente, y cuentan con todas las últimas tecnologías. Así que es una muy buena opción para desplazarse y además con estilo. Pero es que a continuación, gente, tenemos los vehículos pesados. Y la verdad es que estos me molan bastante más, ¿no? Serían tanques, camiones, vehículos que cuentan con muchísimo blindaje. Sí que es cierto que pueden maniobrar menos o ser más lentos. Pero también, evidentemente, debido a su peso, son vehículos que cuentan con mucha potencia. A mí, desde luego, me molan muchísimo porque evidentemente da la sensación de cómo llevar un tanque e ir arrollando con todo. Siguiente categoría, gente, los vehículos deportivos. Bueno, pues creo que tampoco hace falta mucho decir sobre estos, ¿no? Para todos aquellos fans de Fast and Furious, pues creo que esta es vuestra categoría. Creo que también es una de las categorías de las que todo el mundo vamos a intentar adquirir alguno de estos vehículos. De rapes, sonido de motor acojonante y tuning hasta arriba. Y están guapos. No nos vamos a engañar, gente, porque están muy guapos. Así que también, pues, bestias muy potentes para persecuciones, competencias o simplemente fardar de vehículo. Y por último, gente, tenemos los hipercoches, ¿vale? Que estos juntan blindaje, velocidad... Digamos que esto probablemente sea lo más roto del juego. O sea, los mejores materiales, las mejores tecnologías, todo viene integrado dentro de este tipo de vehículos. Desde luego que se ven guapísimos, pero evidentemente tienen que ser de los más difíciles de conseguir. Y por último, gente, que también se menciona en el trailer de vehículos, ¿vale? Mención especial a que aparte de todos los vehículos creados que hemos visto en las diferentes secciones, se incluirán, y cito textual, grandes iconos de la automoción. Por lo tanto, entiendo con esto que podremos conseguir, pues, esas recreaciones también tanto de coches como motos reales. Y por último, gente, otra de las cosas que podremos ir adquiriendo también, muy ligada a las decisiones que vayamos tomando en el juego a nivel de encargos, misiones y demás, ya que nos va a facilitar bastante cuáles consigamos antes o después, serían las armas. Armas que también podemos encontrar clasificadas en diferentes tipos. Y en primer lugar tenemos las armas tecnológicas. Pues como su propio nombre indica, todas aquellas que cuentan con tecnología punta, entre las cuales, pues, podemos encontrar francotiradores, armas de detección, armas que permiten ver a través de las paredes, etc. Todas utilizan energía electromagnética, ¿vale? Lo cual provoca que las balas salgan con más rapidez que un arma tradicional. Incluso haciendo que los disparos, pues, puedan rebotar o clavar a enemigos a las paredes. Justo después tenemos las armas de potencia. Aquí me gustaría decir eso de una imagen vale más que mil palabras. Ya que, bueno, como estamos viendo, destacan por ser aquellas que tienen balas que son capaces de atravesar superficies, coberturas, y entre las cuales, pues, podemos encontrar escopetas de munición explosiva como la Carnage, que hemos visto en el vídeo. A continuación, gente, tenemos en tercer lugar las armas inteligentes, ¿vale? Estas cuentan con un tipo de balas especiales que rastrean al enemigo, lo persiguen, y aunque estén detrás de un muro, ¿vale? Que estén utilizando como cobertura, las van a impactar igualmente. Desde luego son armas muy útiles para cumplir según qué encargos. Un poco cheto y un poco troll, desde mi punto de vista, ¿no? Evidentemente, gente, también hay que tener en cuenta que todas estas armas cuentan con sus propias mejoras. A continuación, gente, tenemos las armas de melee o cuerpo a cuerpo, entre las cuales, pues, podemos encontrar, yo creo, la ya tan famosa katana térmica, que también utilizaremos según en qué casos, o bien por necesidad del entorno o porque no contemos con munición. Y por último, gente, una de las cosas, yo creo, más guapas que tiene el juego respecto a las armas, ¿no? Sería el Cyber Guard, que sería como el Hard Guard, pero dentro del propio cuerpo, ¿no? Lo que serían las mejoras personales. Que yo creo que estas, pues, van a ser para uso y disfrute del usuario, la verdad, entre las cuales podemos encontrar, pues, las garras mantis que estamos viendo en el vídeo, los brazos de gorila, y creo que van a dar lugar a situaciones muy placenteras, ¿no? A la hora de despachar enemigos. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy recopilando información que yo considero bastante importante de conocer, que la verdad espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Si ha sido así, no olvidéis dejar vuestro like, que de verdad se agradece un montonazo, y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Cyberpunk. Cualquier otra cosita que os gustaría ver por el canal, cualquier duda que os haya podido quedar, o cualquier cosa que me queréis decir a mí, lo podéis hacer como siempre aquí abajo en la caja de comentarios. Os recuerdo que el día de lanzamiento, a la hora del lanzamiento, una de la mañana, hora española, estaré dándole muy fuerte en directo en mi Twitch, yugo con tres y griegas barra baja tv, donde ya sabéis que tendréis las puertas abiertas y seréis bien recibidos. Dicho todo esto, gente, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós. Adiós.